Es la obra que se anunció hace unos meses atrás, donde también interviene Pablo Segueso desde Vialidad Provincial, donde conseguimos RAP para poder afirmar esa ruta y donde ha estado Vialidad con el equipo pesado en el alteo y compactación, como para después poder incorporar ese RAP. En la localidad tenemos un depósito ya bastante importante en cantidad de RAP y por lo que tengo entendido, en los próximos días estaríamos ya comenzando con las obras propiamente dichas, porque se ha estado alteando y compactando y ya llegaría la etapa de empezar a comenzar a tirar el RAP, a depositar el RAP en su lugar. El RAP le contamos a la gente que es ese fresado asfáltico que se quitan de las autopistas o de algunos lugares donde, no sé si caducó ya el tiempo de vida útil de esa arteria de comunicación, pero se está removiendo. Claro, justamente. Es la capa superior de la autopista que se produce un fresado para ponerle una capa nueva. Por eso es la calidad con la que está quedando la autopista, que los que transitamos autopista está a la vista, se ve. Entonces, ese fresado es el que se va a trabajar en esta zona. Y la idea, como se había hablado en un principio, era comenzar desde el cementerio de Matilde, intentando llegar a la escuelita que tenemos lindera con la localidad de La Rechea, con Pedro La Rechea, la escuelita de Pedro La Rechea. ¿Hasta el cementerio hay RAP? Hasta el cementerio, propiamente dicho, ahí queda muy poco ripio. Teníamos un sector de ripio que viene de muchos años, muy desgastado, muy vapuleado, muy castigado, porque es una salida... nosotros tenemos la línea de tambos también sobre la 50 y el camino paralelo al este. Como el camino paralelo al este es un poco más angosto, la mayoría de los tamberos salen por la 50, porque es más ancho y es una zona castigada. Por eso mismo es que estamos tratando de que ese RAP les dé el beneficio, tanto al sector productivo como, en este caso, a la escuela que estábamos nombrando. Diego, cuénteme... a ver, quiero interpretar escuetamente. Muchos presidentes comunales tratan de obtener RAP precisamente porque los únicos costos que abonan son los del traslado, a diferencia de colocar ripio, que tiene un costo oneroso, la camionada. ¿Esta es la diferencia por la cual ahora se habla mucho de RAP y no de ripio? Claro, se habla justamente mucho de RAP porque la provincia, al tener, en su momento, cuando empezó con las obras de la autopista, tenía ese material disponible y teniendo muy buena relación y muy cercana la autopista, nosotros nos vimos beneficiados porque esta es una ruta provincial, digámoslo claro. O sea, no es un RAP para la localidad de Matilde, es para una ruta provincial, que es la ruta 50S. Entonces, es como que varias puntas, varias partes coincidieron de que ese RAP que se estaba sacando a la autopista, al estar cerca, podía ser muy útil a una ruta que es provincial, donde beneficia al sector productivo y a una escuela. ¿Están acopiando RAP aquí? Sí, lo acopiamos en la localidad por una cuestión de que, si uno lo acopiaba propiamente dicho en la ruta 50, los días que llovían o los días que por Bahíbarro, no se podía entrar con los camiones. Entonces, era mucho más práctico porque en la autopista Santa Fe Rosario se seguía el trabajo. Entonces, los camiones iban y venían mucho más fácil. ¡Gracias!